...Paco Fierro. Señor Presidente, señoritas, señoras, señores asambleístas, buenos días. Nadie tiene comprada la vida ni la salud. Hoy por ti, mañana por mí. En la intervención anterior sobre este mismo tema, había manifestado que mientras la legislación se encuentra a 20 kilómetros por hora, la ciencia, la tecnología, tanto en medicina como en genética, se encuentra a mil kilómetros por hora. Por lo tanto, yo voy a hacer una pequeña exposición con respecto a que si bien es cierto, hay avances en el tema de la ley de donación de órganos, pero también le estamos poniendo un freno. Yo creo que debemos tener conciencia para poder avanzar mucho más allá y ser más propositivos con respecto al tema de donación de órganos. La expectativa de vida ha ido creciendo en otros países del mundo porque justamente la ciencia y la tecnología va avanzando y caminando en forma acelerada. La ley actual tiene fecha 27 de julio de 1994. Y voy a expresar, voy a referirme exactamente a esto de la donación de órganos en el sentido de cómo está la ley actual de 1994, cuál fue el objetivo y el espíritu de la ley de darle mayor fuerza y de darle mayor fortaleza para poder solucionar tantos problemas que existen de donación de órganos. En el artículo 14 dice lo siguiente, la oposición expresa de la persona para que después de su muerte se realice la extracción de órganos u otros componentes anatómicos de su cuerpo será constar sin formalidad especial alguna en la ficha de ingreso en el servicio de admisión del centro médico o en la historia clínica, siempre y cuando no lo hubiere expresado con anterioridad. Esta oposición podrá referirse a todo tipo o clase de órganos o componentes anatómicos o solamente alguno de ellos. Eso dice, o sea que tiene que expresamente, voluntariamente decir que quiere donar los órganos. Con fecha 18 de noviembre del 2010, yo presento la ley reformatoria a la ley de trasplante de órganos y tejidos. Fecha 18 de noviembre del 2009. Y en el artículo 15, yo sugiero lo siguiente, la inexistencia de la oposición expresa señalada en el artículo precedente dará lugar a la presunción de consentimiento para la donación. Después de haber muerto una persona, ningún familiar o persona podrá objetarla. ¿Por qué yo señalo aquello? Buscando justamente de que exista mayor cantidad de personas en condiciones de donar los órganos para poder salvar vidas, ya que estamos hablando justamente de aquello de salvar una vida de una persona que ya fallece. Y por lo tanto, yo presento aquella observación. En el primer debate, en el primer debate se hablaba de lo siguiente, en el artículo 27 decía donación, las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, mayores de 18 años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubiesen manifestado en forma expresa su voluntad en contrario, en una de las siguientes formas. A. Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos, células de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación. B. Restringiendo de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos, tejidos y o células. En el segundo debate, para este debate, por eso yo hablo de frenos, si bien es cierto, estamos buscando salvar vidas, pero también le estamos poniendo un freno y en vez de ser una ley de mayor alcance, de avanzada, como se pretende en otros países, y aquí debería ser lo mismo, le estamos poniendo freno cuando le decimos, artículo 28 donación, las y los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, mayores de 18 años, pueden manifestar en forma expresa su voluntad afirmativa, negativa o restricción respecto a la donación de sus órganos, tejidos y o células al momento de fallecer. En caso de que la persona fallecida no hubiere dejado consignada por ningún medio su negativa a la donación, se presumirá su consentimiento a menos que exista oposición expresa de sus parientes o representantes de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente. Por eso manifiesto y digo, estos frenos no le podemos poner a una ley, estando viviendo en el siglo XXI, la era de la ciencia y el conocimiento, no nos podemos obligar, mejor dicho, no le podemos poner un freno a este avance que debe dar este tipo de leyes en beneficio de los que tanto necesitan órganos. Acaba de decir un asambleísta, cinco mil cuatrocientos sufren de problemas de riñones. ¿Acaso que un riñón es compatible con cualquiera? Se necesitan miles por uno para encontrar una persona compatible. Por lo tanto, no creamos que porque ahora asoman ya que siete mil donantes que han dicho positivamente, ya existirá solución para aquellos que tienen problemas de riñón, de hígados. Aquí mismo hemos visto muchos, unos pocos, mejor dicho, que han recibido donación de órganos y han vuelto a la vida, han vuelto a vivir. Por lo tanto, yo les invito a los asambleístas de gobierno, yo le he escuchado al presidente Correa que dice, una ley que saldrá, en donde todos vamos a ser potenciales donantes. Por lógica, pues, por lógica, porque todos, todos vamos a, somos también potenciales receptores de órganos, porque como dije al comienzo, nadie, nadie tiene comprada la salud, peor la vida. Reflexionemos en esto, al señor presidente de la comisión, he hablado con el asambleísta Viteri, he hablado con varios asambleístas y creen que esta ley puede dar mucho más de lo que está dando este momento, siendo más, dándole más beneficios para solucionar y para poder buscar de que la gente que tiene problemas de órganos, porque le están fallando, puedan recibir con mayor facilidad. Creo que hay como cuatro mil o cinco mil pacientes en espera de recibir un órgano para poder seguir viviendo. Seamos más propositivos, legislemos positivamente en beneficio de aquellos que están por fallecer. Yo tengo aquí un documento que dice lo siguiente, la doctora Espinosa, funcionaria de la Comisión de la Salud, ha pedido la palabra en la comisión y manifiesta. Yo viví esta experiencia, hace ocho meses murió mi hijo de 22 años y se nos acercaron a solicitar que donen los órganos, pero nos opusimos a ello. En ese momento de dolor no comprendí, lógico, pues está, en ese momento están con ese dolor de haber fallecido el hijo, ni comprendimos con el resto de familiares lo que aquello significaba y nos negamos. ¿Cómo me arrepiento de haberlo hecho? Esto evitaría, se evitaría siempre y cuando, siempre y cuando, repito, insisto, hagamos esta ley un poco más de avanzada y logremos de que aquel que no quiere donar lo diga, no quiero donar y punto, y se respeta. Pero mientras tanto, el resto se convierte en potenciales donantes. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores asambleístas. Gracias. 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 Gracias.